Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hoy hablaremos brevemente acerca de si el agua de limón es saludable y algunos de sus beneficios. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. Específicamente estamos hablando de agregarle jugo de limón verde recién exprimido al agua y sin agregarle azúcar. Algunas personas usan limones, otras limas. Ambos son cítricos y contienen fibra soluble llamada pectina, la cual puede ser beneficiosa para la salud del corazón. Nuestros cuerpos son mayormente agua. La deshidratación afecta todas nuestras funciones corporales, desde digerir los alimentos hasta hacer circular el oxígeno por nuestro cuerpo. Hacemos todo un poco mejor cuando bebemos suficiente agua. Para algunas personas agregar limón al agua puede ayudarles a tomar suficiente agua y mantenerlos hidratados. Sobre todo es una mejor opción que tomar refrescos. Un beneficio de tomar agua de limón es que puede apoyar a la digestión. El ácido en tu estómago te ayuda a descomponer los alimentos que comes. Pero, ¿sabías que los niveles de ácido tienden a disminuir a medida que envejecemos? Los limones verdes pueden complementar ese ácido estomacal. Otros beneficios de tomar agua de limón es que puede mejorar la piel. La piel ama la humedad, por lo que beber agua siempre es una buena idea. Fortificar esa agua con una fruta rica en vitamina C es aún mejor. Y esto es porque la vitamina C estimula la producción de colágeno. El colágeno reafirma y pone firme la piel de forma natural. Otro beneficio del agua de limón es que puede aumentar la inmunidad. Si te has enfermado mucho últimamente, tal vez es porque tu función inmunológica está fallando un poco. La vitamina C puede aumentar el número y calidad de los glóbulos blancos. Además, los antioxidantes que se encuentran en los limones combaten la inflamación, lo que fortalece tu respuesta inmunológica. El agua de limón también puede ayudar a regular el azúcar en la sangre, ya que los limones tienen un índice glucémico bajo, lo que ayuda a prevenir cambios bruscos de azúcar a lo largo del día. Y por último, el agua de limón también puede mejorar la absorción de hierro. Si tienes dificultades para obtener suficiente hierro o tienes un diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, es importante obtener suficiente vitamina C. Cuando se consume junto con los alimentos ricos en hierro, la vitamina C en el agua de limón ayuda a tu cuerpo a absorber mejor esos minerales, incluyendo el hierro. El agua de limón verde ofrece varios beneficios a la salud. Cabe recalcar que si sufres de alguna alergia a las frutas cítricas, evita el consumo de limones. También algunas personas pueden experimentar reflujo por beber el jugo de limón debido a su acidez. Habla con tu doctor de cabecera si experimentas algún problema de salud tomando agua de limón. Por último, se aconseja que después de beber jugo de limón, es buena idea enjuagarse la boca con agua, ya que el ácido de los limones y otras frutas cítricas pueden erosionar el esmalte dental. Quiero dar un agradecimiento especial a Francisco Espinosa y a Rafael Escoffier. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. A mí me gusta tomar mi agua de limón con un popote reusable para que no toque mis dientes. Así que si te gusta y si la disfrutas, el agua de limón es una bebida saludable.